a continuación revelaremos cuáles son los dos grandes sentenciados de xavi hernández en el barcelona de las dudas que hay alrededor de la renovación de sergio roberto y más noticias del fútbol club barcelona os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de los dos sentenciados por xavi en el fútbol club barcelona el tramo final de la temporada está llegando y el barcelona está acabando con resultados muy irregulares y la sensación de que está repitiendo la misma situación del año pasado cuando en el banquillo estaba ronald koeman con xavi hernández el equipo azulgrana también ha ido en una montaña rusa y salvo los meses de febrero y marzo han dejado las mismas imágenes que antes entre tanto el entrenador hegarín se ha mejorado la plantilla y dejado atrás los jugadores con los que no cuenta que son unos varios xavi ha sido muy claro en lo que quiere y eso ha incluido una depuración indirecta de la plantilla en las últimas semanas se ha visto como ha apostado siempre que ha podido por sus hombres de confianza y ha excluido a los descartes hay dos jugadores cuyos casos son más preocupantes que el resto ricky bush y martin bradway se han borrado del mapa y en resumen xavi no cuenta con ellos entre ambos desde la llegada del entrenador de terraza en noviembre han acumulado 220 minutos de acción siendo el delantero danés el más perjudicado por el técnico el de mata de pera es un fijo del banquillo y a esta altura cuesta entender cómo no ha pedido a gritos su salida del camp now va por su enésima temporada en blanco y sin un desarrollo en su carrera perdiendo la oportunidad de buscar una llamada de luis enrique para la selección a sus 22 años ve su carrera pasar de banquillo en banquillo teniendo varios equipos que si la tomarían en cuenta se criticó mucha coima porque nunca lo utilizaba pero con xavi la situación no ha cambiado desde el mes de noviembre sólo ha jugado 198 minutos y salvo el partido contra el mallorca en todos a partido como suplente anotó un gol contra los asuna y en la derrota contra el real betis jugó 54 minutos los highlights de un ricky push que no entra en los planes del entrenador culé el caso de martin bradway es incluso peor desde su regreso tras su lesión se ha desaparecido casi por completo a pesar de que en el inicio de temporada con ronald coiman jugó 226 minutos contra la real sociedad y ante el atlético de bilbao y frente al getafe con xavi ha jugado únicamente 22 minutos 10 versus osasuna y otros 12 en copa del rey ante el atlético de bilbao el danés se ha borrado del mapa y los fichajes de invierno lo han dejado en el banquillo es más probable que se marche en verano pero el barça tendrá grandes problemas para conseguir una buena fuerza porque no ha tenido oportunidad de revalorizarse de cara al mes de julio vamos a hablar ahora de josé luis galla pretendido por el barcelona para el lateral izquierdo y sus declaraciones que pueden dejar muy claro el adiós al fútbol club barcelona el barcelona tiene claro que necesita reforzar la saga para la próxima campaña no sólo por talento sino por recambio ya que hay varios jugadores que han tenido un exceso de minutos en la temporada es por ello que el club quiere fichar a un lateral izquierdo que le dé competencia a jordi alba y también la oportunidad de descansar en ciertas ocasiones sin embargo la búsqueda de un defensor ideal no es tan sencilla como parece la dirección deportiva tiene varios nombres subrayados en su lista y algunos de ellos militan en la propia liga santander siendo josé luis galla el favorito de xavi para transitar por el carril zurdo a pesar de ello el capitán del valencia no tendría planeado todavía abandonar la disciplina en che en una entrevista para vamos de movistar plus el de pedreguer dejó clara su postura sobre continuar la campaña siguiente bueno yo siempre he dicho que me haría y me hace mucha ilusión poder seguir aquí afirmó el futbolista justo antes de comentar varios puntos sobre la renovación de su contrato el cual finaliza en 2023 al final me queda un año de contrato estamos en un proceso de negociación como he dicho siempre estoy feliz aquí concluyó si bien gaya defiende la elástica valencianista lo cierto es que todo dependerá de cómo fluyen sus conversaciones para renovar con 26 años es uno de los mejores laterales de españa por lo que el conjunto de mestalla no podrá cumplir con sus expectativas salariales por su situación económica ahora el dorsal 14 podría estar dispuesto a salir siempre y cuando su traspaso deje una buena suma de dinero a las arcas del club habrá que ver cuál será su decisión en las próximas semanas aunque todo apunta que terminará ampliando su vínculo contractual vamos a hablar ahora de las dudas que hay alrededor de la renovación de sergio y roberto la aventura de sergio y roberto en el barcelona apunta a continuar al menos durante un año más el vínculo del futbolista con la entidad catalana expiraba en junio de este año y por mucho tiempo las negociaciones para su renovación estuvieron rotas sin embargo y tras el interés de mantener la relación por parte de ambos bandos el club y el jugador lograron llegar a un acuerdo que mantendrá ligado a roberto a la escuadra azulgrana durante la próxima temporada la oferta sería de una extensión de contrato de un año más y una baja muy considerable de los monumentos recibidos por el español pese a esto el centrocampista puso por delante su deseo de seguir en la ciudad condal y el proyecto deportivo liderado por xavi ante cualquier otro aspecto la situación del jugador había despertado el interés de varios clubes pero el futbolista no estaba para la labor de salir del barça y se acopló a la propuesta de la institución no obstante la extensión del convenio del veterano culé ha dejado dudas en el mundo barcelonista roberto no ha contado con mucha regularidad durante las últimas campañas principalmente por la gran cantidad de contratiempos físicos que ha sufrido el último se confirmó este jueves cuando desde can barça confirmaron que el jugador había recaído de su lesión en el muslo que lo ha mantenido en el disque seco desde el 22 de noviembre de 2021 de esta manera el 20 blaugrana completaría la temporada prácticamente en blanco tras sólo disputar dos encuentros con los catalanes con esta recaída el mediocampista suma seis lesiones en las últimas dos campañas habiendo estado 344 días de baja y disputando apenas 32 partidos esta situación sumada al bajo rendimiento mostrado por el futbolista cuando ha estado sano ponen el ojo del huracán la decisión de la entidad surgrana de renovarle por un año más así éste haya aceptado rebajar su salario el drama económico que viven en el camnau no invita a despilfarrar el dinero por lo que la estadía del internacional español podría significar un escollo para los catalanes pese a lo expuesto anteriormente desde el cambar se consideran el que el canterano blograna como una leyenda del club y de ahí el por qué tomaron la determinación de extender su vínculo así no haya tenido un rol principal en el equipo en los últimos tiempos el entrenador del conjunto catalán xavi hernández también jugó un papel importante en la negociación de roberto ya que legarens es uno de los principales valedores del 20 y quería seguir contando con él en su plantilla si bien es cierto que roberto no le ha dado mucho al club la situación huele a ciclo terminado así continúe por un año más desde la ciudad condal esperan a que la apuesta salga bien vamos a hablar ahora de jordi alba y es que el barça lleva seis años nada más y nada menos buscándole una alternativa desde la llegada de jordi alba en el verano de 2012 tras proclamarse campeón de europa con la selección española se ha erigido como indiscutible en el lateral izquierdo del camnau tras una década dando guerra de blograna y a sus 33 años no ha habido ningún jugador que haya logrado hacerle sombra en las últimas temporadas desde la dirección deportiva tienen claro que deben reforzar el carril izquierdo del equipo en el próximo mercado de fichajes estival algo que ya se ha intentado en anteriores temporadas con resultados con más sombras que luces de hecho alba llegó para darle el relevo a vidal quien aterrizó en 2007 en la capital catalana procedente del olímpico de lyon adriano correira fue el único suplente de lujo con el que ha contado el barça en el lateral izquierdo sin hacer mucho ruido el brasileño siempre mostró un comportamiento ejemplar y un rendimiento más que notable en los casi 200 partidos que estuvo defendiendo la camiseta culé 144 de ellos en el carril izquierdo en verano de 2014 el barça cerró la incorporación de jeremy mateu procedente del valencia a pesar de que el francés rindió más de lateral en mestalla la presión del camnau le pasó factura y luís henrique optó más por ubicarlo de central zurdo tan sólo disputó 24 partidos de lateral mientras que en 62 ocasiones lo hizo en el eje de la defensa el primer fichaje que llegó con la clara etiqueta de suplente de jordi alba fue el de lucas digne llegó procedente de la roma donde estaba cedido desde el psg estuvo dos temporadas en el camnau y jugó 46 partidos desafortunadamente nunca despuntó aunque aprovechó el castigo de luís henrique a jordi alba cuando al final de su etapa como técnico optó por arrebatarle la etiqueta de indiscutible viendo que las actuaciones de digne no sobresalieron durante sus dos etapas en el camnau desde la dirección deportiva se decidió apostar por la cantera con cucurella y miranda como los elegidos tras una pretemporada con el primer equipo valverde apostó por el sevillano mientras que gucú hizo las maletas rumbo a ibar miranda tan sólo disputó cuatro encuentros con el equipo a siendo fulminado por el extra scurry en la ida de los octavos de copa frente al levante siendo sustituido en el descanso tras ir prendiendo por 2 a 0 desde aquel partido miranda no volvió a jugar con la primera plantilla como tampoco lo hizo chumi en verano de 2020 se apostó por el campeón del europeo sub 21 con la rojita junior firpo el hispano dominicano fue olvidado por valverde y sentien además en inguñado por coyman quien le relegó a un papel residual en dos temporadas disputó 41 partidos 29 de lateral zurdo y pasó rumbo a la primer league donde es un jugador básico del leeds esta temporada se empezó confiando en el canterano alejandro valde pero las prisas nunca son buenas acompañantes y las lesiones le han pasado la factura el joven lateral tan sólo ha podido jugar seis ratos con el primer equipo mientras que han sido de ese minguesa quienes han oxigenado a jordial va por la izquierda con cuenta gotas como decíamos todo apunta que este verano podría llegar un buen relevo que empieza una transición culé parafraseando a vicente del bosque con el relevo de llegué a por casillas en la portería de la selección española nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima